En una situación sin precedentes como la que vivimos en estos últimos años, nosotros franciscanos de la custodia de Tierra Santa hemos continuado nuestra misión. En los santuarios sin peregrinos hemos intensificado la oración dando voz al grito de toda la humanidad. En las parroquias hemos continuado a celebrar y a estar cerca de las personas, de los fieles locales, de los trabajadores migrantes y de los refugiados. En las escuelas hemos tratado de educar en la fraternidad y en la esperanza. En los centros de estudio hemos acogido y formado jóvenes frailes y también sacerdotes religiosos y religiosas, laicos y laicas provenientes de todo el mundo. Con dificultad nos hemos esforzado por sostener materialmente las comunidades más débiles. La comunidad de Belén y la de Jerusalén sin peregrinos y sin trabajo. Las comunidades del Líbano destrozado por una crisis económica y política siempre más gangrenosa. Las comunidades de Siria, prisionera de una guerra que parece no terminar. También este año, el Viernes Santo, recordadnos. Pensad en vuestros hermanos y hermanas que viven en tierra santa. Ayudadnos según la generosidad de vuestro corazón, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más alegría en dar que en recibir.